En la pista, lote número 59, son cuatro vacas horras. El peso total para ellas es de 1.480 kilos. De su promedio para cada una, de 370 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 59 de la mañana. Lote número 59.